Padre, quiero estar junto a ti y nunca jamás apartarme de ti Tú eres tú para mí, quiero estar siempre junto a ti Tú eres todo, todo mi vivir, te alabo, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Te exaltó Dios mi Señor, te glorifico mi Salvador Tú eres tú para mí, quiero estar siempre junto a ti Tú eres tú para mí, tú eres todo, todo mi vivir, te alabo, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Gracias.